San Petersburgo nació en la isla de los Conejos. Ahí es donde Pedro I, el grande conquistador de los mares, tomó ese territorio y estaba dispuesto a hacerle la guerra a quienquiera que lo reclamara. Cuando era joven, Pedro vivió en Europa y vivió una vida desenfrenada. Le gustaba la bebida, le gustaba el juego, de manera especial el billar, pero también admiró a las ciudades europeas. Convirtiéndose en zar, imaginó a Rusia con salida al mar Báltico desde donde Europa pudiera ver a una ciudad majestuosa. Es ahí, en la isla de los Conejos, que Pedro I, el grande, imaginó San Petersburgo. La Catedral de San Pedro y San Pablo fue construida después de que Pedro I, el grande, ganara la guerra contra Suecia. Diseñada por un arquitecto italiano, estuvo completada tras 21 años de trabajo. Después de la catedral, nació primero el fuerte de Pedro y Pablo y después la ciudad de San Petersburgo, fundada en 1703. Fue precisamente Pedro I, el grande, quien decidió que en ese lugar debían de reposar los restos de todos los ares. Por eso están ahí los suyos y los de su esposa, Eccaterina I, quien, por cierto, era la bandera en la casa de un amigo suyo a quien Pedro puso como regente de San Petersburgo. También están los restos de Eccaterina II, la grande. Ella fue la que trasladó a la corte, al Palacio de Invierno y a la capital imperial, a San Petersburgo. Después de ella, ningún zar abandonó la ciudad del mar Báltico. Alejandro II fue el abuelo de Nicolás II y, pese a la censura y el autoritarismo que le caracterizaron, firmó la emancipación de los siervos. Murió por una bomba y, en el lugar donde estalló, construyeron la catedral de la sangre derramada. La catedral de San Pedro y San Pablo solo tiene una gran nave con acabados tan lujosos que parece más el salón de invitados de algún palacio. Pero tiene un anexo cuyo paso está prohibido al público. Ahí es donde el Estado dice que reposan los huesos de la familia Romanov. La iglesia rechaza que esto sea cierto. En todo caso, aquí, en este templo, acaba el linaje de los ares rusos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!